Pucha, ¿qué es esto? ¡Corto! ¡Ah! ¡Arriba la mano! ¡Carajo! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Mahuevo! ¡Toco el timbre! ¡Toco el timbre! ¡La primera empeción importa! ¡Ahí, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero y último día de trabajo! ¡No, no, dale tú! ¡Ah! ¡Ahí, carajo! ¡Ahí, granada! ¡Mahuevan a su granada, serio, wey! ¡La primera empeción importa! ¡Ahí, carajo! ¡Ahí, carajo! ¡Mahuevan a su granada, wey! ¡Ah! ¡Ahí, granada! ¡Ahí, granada! ¡Mahuevan a su granada! ¡Mahuevan a su granada, ayer cómo votábamos este!